¡Bogarde, Bogarde! Cliccure... Aguantemos el nicho, aguantemos el nicho, venga. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡No hemos pasado es curtes que no puedo correr tan hombres! ¡No hemos pasado el piloto y irá pujando! ¡Y con piloto y largo loco con todo se pende. Abogad ¡Bien! 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 ¡Va, va, va! ¡Va! 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 ¡Sortimos! ¡Va, intentemos sortir la niña, intentemos sortir la mica! ¡Una identidad! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! 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 Eso es más equipo Me estoy más Partnership ¡Hallo! no lo pasamos no lo tiramos ¡OH! ¡Gracias! 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 Al faré sortir, a ver... ¡Papá! ¿Qué número eres, lo padre? Que el quince. ¡Papá! 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 ¡Qué un choc de la mano! ¡Tú! ¡Venga! ¡Torna, torna, torna! ¡Tú! ¡Gooo! ¡Bate! 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 ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!